hola bienvenidos nuevamente a este canal yo sé que les gustan los menús con 50 pesos son unas recetas muy económicas espero que te guste así que vamos a ver pues mira ya me fui al mercado fui a comprar 15 pesos de masa por aquí compré jitomate chile serrano una cebolla tomate 2 pesos de cilantro y de la verdulería fueron 25 pesos ahorita todavía me están sobrando 10 pesos eso los quiero guardar porque quiero ir a comprar queso vamos a utilizar un comal en donde vamos a poner los tomates y los jitomates vamos a dejar que se hacen un poquito para que le dé un sabor rico a las salsas y le vamos a poner los chiles dependiendo qué tantito solo quieras ya los tenemos listos y voy a empezar a agregar en la licuadora aquí le voy a agregar un ramito de cilantro un ajo un pedacito de cebolla y media cucharadita de sal lo vamos a prender y apagar para que la salsa nos quede martajada ya tenemos lista la salsa así es como nos va a quedar martajada en el mismo vaso vamos a agregar los jitomates para hacer una salsa roja mismo procedimiento prender y apagar para que nada más nos quede martajada le voy a poner media cebollita un ajo y media cucharada de sal mira como puedes ver aquí ya tengo mi máquina tengo los plásticos y ya tengo la masa también ya la amasé un poquito vamos a tomar una bolita una bolita pequeña porque necesitamos hacer las picaditas le bajamos pero no apretamos tanto y lo vamos a poner en el cómar y lo vamos a poner en el cómar mira ahora que ya están infladitas ya están listas ya que las tenemos listas ahora lo que vamos a hacer es empezarlas a pellizcar de los lados con mucho cuidado porque están calientes le haces un poquito en medio y estas son las famosas picaditas estas son picaditas no van a ser sopes así se conocen en veracruz son picaditas si quieres puedes usar un trapo para que no te quemes y así vamos a hacer todas mira ya los tengo listas están de muy buen tamaño me salieron 15 pero se me cayó uno pero si salieron bastantes como puedes ver puedes poner un poquito de manteca o de aceite mira que es lo que vamos a hacer voy a tomar un poco de mi salsa y lo voy a poner en estas picaditas voy a poner dos rojos dos verdes dos verdes con la poquita cebolla que me sobró le voy a poner encima un poquito que le dé un sabor rico y mira compré queso es queso del sencillo compré 10 pesos nada más y lo voy a poner en la parte de arriba dos y así es como se preparan las famosas picaditas de veracruz solamente llevan su salsa cebollita y quesito y son muy ricas como puedes ver pues este puede ser para una sola persona cuatro picaditas los sopes son totalmente diferentes pero si también los quieres hacer también podrías con tus frijolitos, con tu lechuguita, quesito, salsa es lo único que le faltaría y mira, así de fácil y con poco presupuesto pues mira, por aquí tenemos ya las picaditas vamos a probarlas, a ver qué tal nos quedaron están muy ricas y mira, ahora voy a probar con salsa verde a ver qué tal nos quedó están muy muy ricas la verdad, vale la pena hacerlos y bueno, ¿qué te pareció? ojalá que te haya gustado si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba suscríbete que es totalmente gratis y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo bye